¿Te ha pasado que en los celulares iPhone cuando activas el de no molestar, que es este que tengo activado aquí, cuando activas el de no molestar para que no te lleguen notificaciones, llamadas ni nada, de todos modos te siguen llegando las notificaciones, llamadas, etcétera? Aquí te voy a enseñar la solución, qué es lo que tenemos que hacer para que definitivamente ya no nos lleguen las notificaciones. Vamos rápido con el tutorial. Bueno, en este caso me voy a mandar un mensaje. Voy a desactivar, voy a desactivar el modo enfoque y me voy a mandar un mensaje. Recuerden, esto es en los celulares iPhone, en mi caso es iOS 16 superior, ¿ok? De aquí del 16 en adelante, los que vayan llegando para esos es para los que sirve. El anterior la verdad no sé, no sé porque el anterior no tenía ese problema. Este me lo dio en la nueva actualización que yo le ponía modo enfoque y de todo modo me, digo, o sea, pues no molestar y de todo modo me seguían llegando las notificaciones. En este caso lo desactivé y me voy a mandar un mensaje para que veas que sí llega. Lo voy a poner hola. Y como ven, aquí me llegó, ¿ok? Entonces vamos a activarlo. A ver, lo quitamos de aquí y vamos a activar modo enfoque. Y me voy a volver a mandar otro mensaje. Hola. Me llegó de todos modos. A ver, si es tu caso que pues activas ese y no te llegan, bueno, pues no sé qué estás haciendo en este video. Esto es para los que le movieron algo al celular y no saben realmente cómo funciona. Aquí te voy a enseñar cómo funciona. Como ven, ahí el modo enfoque me sigue llegando, me sigue llegando. Cualquier cosa que yo ponga de cualquier aplicación me sigue llegando. En este caso estamos usando Telegram. Voy a quitar este celular de aquí y nos vamos a concentrar en explicarte qué es. Nos vamos a meter ahí donde dice modo enfoque. O sea, lo vamos a desactivar y nos vamos a meter, o sea, nos metemos dejándolo apretado. Ustedes deben de saber. De aquí le vamos a poner donde dice configuración. Nos metemos en configuración. Entonces, vemos que esto es nuestro menú principal. Nos da dos opciones, que es notificaciones de personas y notificaciones de apps. Normalmente nosotros queremos que no nos lleguen notificaciones de apps. Si nos metemos, vemos que está en silenciar las notificaciones de. ¿Ok? Este de aquí, esta opción de aquí funciona más este. Y esta función de aquí de abajo funciona más este. A ver, no los quiero revolver. Como ponemos permitir notificaciones de y no tenemos nada agregado aquí abajo. Entonces significa que nadie nos va a poder mandar notificaciones. Si ponemos este de aquí y le ponemos silenciar las notificaciones de. Y este no tiene nadie agregado, significa que todo el mundo te va a poder mandar mensajes. Aquí es donde está el error. Nosotros le tenemos que poner donde dice permitir notificaciones de agregar personas. Entonces no hay que agregar absolutamente a nadie. ¿Para qué? Para que no nos lleguen notificaciones de nadie. Entonces permitir notificaciones de nadie. Entonces vamos a hacer la prueba. Se supone que ahí ya no nos tiene que llegar. Vamos a ver acá cómo está. Silencia las notificaciones de. No le voy a poner el de abajo para que tú veas la diferencia. Entonces ya activamos eso y nos vamos a salir. Nos salimos y vamos a activar el modo enfoque nuevamente y me voy a volver a mandar un mensaje. Espero no estarlos revolviendo. Ok, al final explico bien. Nos mandamos el mensaje y vemos que sigue entrando. Bueno, ¿por qué sigue entrando las notificaciones? Bueno, lo quitamos y nuevamente lo quitamos. Nos metemos. Nos metemos a configuración. Y nos metemos a apps. Ok, entonces basándonos en la lógica que tenemos aquí es permitir notificaciones de y no hay absolutamente nadie. ¿Cuál es el error aquí? El error es que tienes que desactivar este y este. Apps y personas. No sé por qué y no sé por qué tenga que ver porque este es una app. Pero puede ser que la app en sí no te deje. O sea, pues cuando desactivas el de apps, que no te llegue nadie, pues sí se desactiva la app. Pero como tienes activado el de personas, pues como esta persona está en mis contactos, puede ser que por eso esté permitiendo pasar, aunque esté bloqueado el de apps, pues el de personas sí está permitido. Y como las personas lo tenemos agregado, pues entonces va a dejar entrar las notificaciones. Es decir, si alguien extraño nos manda un mensaje por esta aplicación, no va a entrar por lo mismo de que no lo tenemos agregado. Acá en personas. Ok, entonces vamos a hacer la prueba. Nos metemos, recuerden, apps está en permitir notificaciones de. Ahora nos vamos a ir a personas y le vamos a poner exactamente lo mismo. Recuerda, está en silenciar las notificaciones de. Estos están todos. Permitir notificaciones de y agregamos a alguien. No, no agregamos absolutamente a nadie. Si tú quieres que alguien en específico sí te mande notificaciones, pues ya nada más lo agregas aquí. Ok, entonces le voy a dar permitir notificar. Miren, me llegó una notificación. Ok, permitir notificaciones de y lo vamos a quitar. Entonces ya está puesto el verde y ya está puesto el verde y sin agregar nada de los dos. Ahora vamos a hacer la prueba nuevamente. Nos salimos y primero vamos a hacer la prueba. No, así debe de llegar. Ok, sí llegó. Ahora vamos a activarlo. Lo activamos. Lo quitamos. Y ahora lo estoy haciendo aquí, no estoy cortando nada. Le pongo hola. Y como ven, ya no llegó notificaciones. Ese es el error que nos está dando, pero te quería explicar por qué es que está pasando. Bueno, si a ti se está, es que está complicado cómo te lo pone ahí, este, cómo te lo pone Apple. Porque antes era más fácil. Tú nomás le ponías y ya no había ningún problema. Miren, y nos damos cuenta que efectivamente nos está llegando. ¿Por qué? Porque dice, aquí dice que nos está bloqueando a Kevincito. Por eso no nos está llegando y con eso ya no nos va a llegar las notificaciones cuando no queramos que lleguen. A ver, si lo desactivamos nuevamente, le ponemos así y va a llegar. Perfecto. Si lo activamos y le ponemos, ya no va a llegar. ¿Ven? Con eso solucionamos el problema. Pero todavía no termina aquí el tutorial porque quiero explicarles otra cosa que también pueden hacer ahí mismo. Nos vamos a ir a no molestar. Vamos a quitar este celular para que nos enfoquemos en este celular. Le vamos a poner en configuración, pero antes que eso pase le vamos a quitar el de no molestar. Entonces nos metemos. Configuración. Entonces ya sabemos, si tú bloqueas las apps que le ponemos permitirnos de configuraciones de absolutamente nadie, pero si te sigue llegando es porque la persona sí la tienes agregada y aquí sí lo tienes. Entonces este de arriba no tiene que ser. Otra forma de eliminar, otra forma de eliminar es hacerlo al revés. ¿Cómo al revés? Aquí estamos poniéndole permitir notificaciones de absolutamente nadie. Pero también si le ponemos silenciar las notificaciones de, entonces sí podemos agregar aquí quienes queremos que no nos manden notificaciones. Entonces agregamos. En mi caso yo voy a agregar a todos. A todos, a todos, absolutamente a todos. Listo. Le ponemos en listo. Ok. Entonces vieron. Silenciar las notificaciones de absolutamente todos. Todas las aplicaciones. Se supone que ahí debe de dar. Si lo tenemos agregado no tendría por qué dejar, más bien sí tendría por qué dejar pasar a personas. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a poner permitir notificaciones de nadie. Ahí si lo ponemos así, no lo vamos a poner así. A ver, si lo ponemos así, vamos a mandarnos un mensaje. Ok, a ver, le ponemos, vamos a ver si deja pasar. Ok, no lo deja pasar. ¿Vieron? No lo deja pasar. Si le ponemos permitir, ok, a ver, nuevamente vamos a desactivarlo. Y vamos a salirnos. A ver, le ponemos hola. Si nos llega. A ver, vamos a activarlo. Le ponemos hola o algo, lo que sea. Y no nos llega. Ok, perfecto, amigos. Entonces significa que lo único que tenemos que hacer en esa opción es poner aquí. Que no permitir notificaciones de absolutamente nadie. Y aquí no importa, creo, donde lo pongas a ver. Permitir notificaciones de... Ya aquí no deja pasar a nadie. Aquí vamos a ver. Deja a ver si está activado, si está activado. Perfecto. Ninguno de los dos. Ok. Entonces es otra opción. Es que es exactamente lo mismo. No entiendo por qué hicieron ese revoltorio ahí. Pero cualquiera de los dos. O sea, esta función queda totalmente inútil si nosotros usamos esto. Ahora, claro, esto es para las aplicaciones. Pero si estamos hablando de mensajes, mensajes normales de texto y llamadas. Aquí sí tienes que agregarle, permitir notificaciones de absolutamente nadie. Porque si le pones silenciar las notificaciones de... Y no pones a nadie. Entonces todos los que te llamen, te marquen, te va a aparecer aquí. Recuerda, siempre pon este de acá. Y acá no hay necesidad de poner este de silenciar notificaciones de todos estos. O sea, no hay absolutamente ninguna necesidad. Pero igual se puede hacer. Ok. Aquí, recuerden, siempre en el verde y no agregamos a nadie. Y aquí, siempre en el verde y no agregamos a nadie. Y con eso nos vamos a evitar que nos lleguen notificaciones. Así es que vamos a ver. Quitamos modo enfoque. Mandamos. Si nos llega. Ponemos notificaciones. Mandamos mensaje. Y no nos llega. Con eso, solucionamos el problema. Si es que tú tuviste este problema, pues bueno, aquí te enseñé a cómo resolverlo. Así es que eso sería todo con el tutorial del día de hoy. Si más por el momento me despido. Recuerda, yo soy Sweet. Nos vemos para la próxima. Bye.